Dirigente del Magisterio Urbano, José Luis Álvarez, convoca un ampliado para dar el visto bueno a la Ley 395 de jubilación forzosa a los 65 años. El Estado de la Boliviana está convocando un ampliado, no para que se unifique la lucha de los trabajadores en torno a un pliego por la creación de fuentes de empleo, por una jubilación con el 100%, por el incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar, o para lograr por más presupuesto para la educación y para la salud. Nos están llamando para que en primer lugar demos el visto bueno seguramente al proyecto de Ley 395, donde se pretende implementar la jubilación forzosa a los 65 años y también para que la central obrera boliviana se pronuncie a favor del gobierno en esta pelea entre vistas y arcistas. Por esa situación los trabajadores reivindicamos nuestra independencia política con referencia a estas expresiones politiqueras de la burguesía y convocamos a articular una lucha unitaria desde las bases, superando la barrera de los dirigentes para luchar por la creación de fuentes de empleo.